bueno el mayor problema que esté teniendo whatsapp ahora en estos momentos es que se ha actualizado y todo lo que venía funcionando normalmente ya no funciona por eso van a ver que todos los vídeos de los youtubers que han hecho este tipo de archivos ya no le funciona el programa que han hecho fíjense en los comentarios la gente pregunta cómo hacerlo andar yo voy a dejar este archivo en la descripción del vídeo para que lo puedas descargar no vas a tener que programar todo el archivo va a tener una clave que ya te lo voy a mostrar acá más adelante en el vídeo y además quédate viendo el vídeo porque ver el vídeo te va a servir para poder modificar algunas cosas y poder adaptar esta plantilla a algo que vos necesites bueno para que puedas utilizar este programa tenés que hacer una serie de cosas la primera es deshabilitar el antivirus que viene con windows 10 windows 10 viene con un antivirus de fábrica por así decirlo que es este escudo que tenemos acá abajo que es el de seguridad de windows este antivirus hay que deshabilitarlo porque a veces no siempre a veces detecta la planilla de excel como un virus y en realidad no es un virus así que lo deshabilita con botón derecho ver panel de seguridad protección de virus y contra amenazas administras configuración y acá va a decir activado en tu caso el mío yo lo tengo desactivado tiene que quedar así entonces eso te va a permitir abrir el archivo de excel para poder realizar el envío es muy importante tener desactivado el antivirus eso como primer paso el segundo paso que tienes que tener en cuenta para poder utilizar esta plantilla es que antes de realizar el envío es decir antes de apretar el botón a enviar tenés que ir a tu whatsapp de escritorio hacer clic en un contacto cualquiera no importa que el contacto sea y asegurarte de que el cursor para escribir esté en la zona de chat esto es mucho muy importante eso es mucho muy importante porque si el cursor no está en esa zona de chat los mensajes no se envían y esto no es culpa mía culpa de los de los que desarrollamos este tipo de programas esto es culpa del whatsapp de escritorio que se ha actualizado y que ya no permite hacer las cosas como se hacían antes entonces tener cuidado porque si vos tenés algo así en donde está cerrado el chat es decir donde no tenés ventana para escribir cuando intentes desde acá enviar el mensaje no se va a enviar se va a quedar trabado en uno solo así que bueno ese es el segundo paso y es muy importante que lo hagas una vez que deshabilita este el antivirus y que te aseguras de que el whatsapp tenga hecho un clic en un contacto con la línea para escribir ahí ya podés utilizar este archivo y si este archivo te sirve y te ha servido para tu emprendimiento y lo has utilizado y querés hacer una donación acá en los mensajes fijados y en la descripción te voy a dejar el enlace a paypal y a mercadopago para que me puedas agradecer por lo que estoy haciendo y si no me querés agradecer pagando me podés agarrar y contarle a mil amigos para que se suscriban y le pongan me gusta a este vídeo y ahora quedate que te voy a explicar cómo funciona la plantilla bueno la plantilla está pensada para aquellas personas que tengan un emprendimiento una empresa o algo a lo que tengan que mandar mensajes masivos a sus clientes pero lo que hice de diferente acá en esta plantilla es que pueden mandar el mensaje que se va a escribir acá y también se va a enviar una tarjeta que es la sección está en la pestaña tarjeta que esto se va a enviar como una imagen pero no se va a enviar como una imagen adjunta o sea se va a enviar como una imagen pegándole en el mismo mensaje y lo bueno que tiene la plantilla es que lo que esté dentro de este recuadro negro todo lo que ustedes pongan acá dentro del recuadro negro se va a enviar como una imagen entonces no hace falta que tengan la imagen hecha ya o sea pueden venir acá sacar una foto de internet y pegarla acá adentro y acá pueden ir escribiendo lo que quieran y esto le pueden lo pueden copiar y pegar y lo pueden duplicar para seguir escribiendo más texto lo bueno que tiene que pueden buscar cualquier imagen de internet ir poniéndola acá y en el cuadrito negro y después se va a pegar como una imagen y esto está bueno porque pueden enviar tantos saludos por ahora por las festividades como la tarjeta que yo armé hay de ejemplo o pueden enviar un pequeño una pequeña oferta un pequeño catálogo una pequeña recomendación lo que les haga falta esto está bueno y si esto lo querés ampliar porque no te sirve que sea así tan chiquito porque siempre hay alguien que quiere más más siempre quieren más 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 lo podés ampliar esto lo puede separar un poco esto separa lo amplias así y combinas con el botón de acá arriba y ahí tenés un espacio más grande para hacer tu tarjeta pero ten en cuenta que si haces esto tenés que modificar el código como te lo voy a mostrar ahora porque obviamente esto no es versátil tenés que ir el código pero igual tiene que modificar dos líneas no más así que ahora te lo muestro así que para hacer eso para modificar el código primero vas a acá a cualquiera de estas pestañas pero hace el botón derecho ver código te venís a la izquierda donde va a estar todo este hermoso quilombo le haces doble clic a módulo 1 y acá en el código te vas a venir a buscar a dónde está la tarjeta acá en el comentario que dice se copia la tarjeta y modifica acá el rango el rango inicial es desde b2 hasta e16 pero si vos cambias te eso te fijas que va a ser desde b2 acá hasta k30 en este ejemplo ficticio entonces vos vendrías acá el código y cambiar es esto lo demás no tenés que modificarlo solamente modificas esto y el resto del código no te lo voy a explicar porque está todo comentarizado y esto ya lo explique un montón mis otros vídeos así que anda a ver los otros vídeos y si querés saber de qué se trata pero está bastante sencillo de entender bueno como premio por haber llegado hasta este minuto del vídeo te voy a decir que la clave del archivo comprimido de la plantilla que vas a poder descargar es 741 852 con eso lo vas a descargar y ya va a estar listo para usar tenés una pestaña de contactos acá abajo en la que vas a poder agendar los números de teléfono para que con esos números de teléfono se envíen los mensajes para cargar esos contactos puedes apretar el botón nuevo contacto y eso te va a ir generando una fila nueva para poner los contactos si quieres copiar y pegar contacto que tengas en otro lado agregate un par de filas ahí yo te recomiendo que hagas 200 filas no pongas mil de golpe porque te puedes comer un bloqueo de whatsapp métele 100 200 filas y pégalos ahí qué pasa si vos tenés tus contactos de whatsapp y los quieres pasar acá a esta plantilla bueno se puede pasar acá tranquilamente pero necesitas tener instalada alguna extensión en tu navegador de google acá en internet necesitas alguna extensión que te permita exportar los contactos que tenés en tu whatsapp web porque recuerden que los contactos que se pueden exportar no son del whatsapp de escritorio se pueden exportar los contactos del whatsapp web que es el que aparece acá en un navegador web yo tengo esta extensión que actualmente funciona que es whatsapp grow exporter que si yo está en inglés eso esa me está funcionando tengan en cuenta que yo por ahí muestro una extensión pero por ahí estas extensiones piden suscripción para pagarla bueno ésta no me está pidiendo por ahora no me está pidiendo nada así que si ustedes la eligen ahí les va a abrir el whatsapp web y después le va a dar la opción para exportar los contactos como lo exportamos no tocan ahí la extensión se vienen acá y eligen si quieren exportar los contactos de todos los grupos y si no acá podemos exportar los contactos que estén todos los chats que tenemos ahí y bueno que hacen ahí bueno lo exportan eso les va a generar un excel después abren el excel y lo van pegando acá otra recomendación que te voy a dar es que trates de tener agendados los contactos que vas a utilizar porque whatsapp se está poniendo bastante estricto en este sentido y a veces no deja de enviar un mensaje masivo a un contacto que no tenemos agendado eso no es culpa del programa sino que es culpa de whatsapp así que tenerlo en cuenta bueno si te sirvió el vídeo suscribirte dale me gusta hace una excelente y grande donación al canal y te veo en otro vídeo un saludo